Y continuamos aquí desde la azotea del Hotel Howard Johnson Mayorazgo en la ciudad de Paraná. Un lugar que todos ustedes si deciden visitar la ciudad de Paraná seguramente pasarán por aquí. Y no solamente es conocido por la comodidad de todas sus instalaciones y las habitaciones preparadas para recibirlos, sino también porque en este lugar se realizan grandes eventos y convenciones. Y si hablamos de importantes eventos, hablamos de FECOL 2016. Esta feria que se realiza es del próximo 22 al 25 de septiembre en el predio del SICAE, en la localidad de Esperanza. Y el lema de FECOL en este año 2016 es una región para invertir. Es por eso que están organizando la posibilidad de que durante el desarrollo de la feria se lleven adelante misiones inversas. Se reúnan compradores y vendedores para poder acordar transacciones comerciales y de esa manera responder a este lema que lo caracteriza. Estuvimos en diálogo con Sabrina Kloster, quien forma parte de la organización de FECOL 2016. Bueno, sí, se está tratando de ver, esto viene a raíz de dar una vuelta a la innovación de lo que son las rondas de negocios que generalmente se realizan en el marco de la feria. Esta nueva alternativa, que son las misiones inversas, constaría de traer agregados del exterior a que conozcan y a que hagan contactos comerciales con empresas de Esperanza y la región. Sí o sí, esto necesita de la colaboración de lo que es el gobierno provincial, el gobierno nacional, que nos apoyen y nos gerenen los vínculos necesarios para traer estos agregados del exterior. ¿Cuáles son los rubros de los que estamos hablando? ¿Qué sectores estarán presentes? Mirá, justo en eso estamos trabajando para identificar cuáles van a ser, también para conseguir la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero creemos que lo más conveniente sería tratar de trabajar en el sector alimentos y químicos y en el sector metalúrgico, que son los principales en nuestra región. Claro, sobre todo el sector metalúrgico, aquí en la ciudad de Esperanza, tiene un potencial muy importante. Exactamente, sí, sí. Es más, justamente tenemos la reciente Cámara con su personalidad jurídica propia, que es CIME, que también están apoyando e impulsando esta nueva idea de traer las misiones a Esperanza y a las ferias. Este objetivo me parece que también está vinculado con la posibilidad de salir de la región centro, que si bien es la fortaleza más importante, pero traer interesados de otros países permite también generar una mayor visibilidad de FECO. Claro, es mostrarla y visibilizar todos los recursos productivos que tiene la región para todos los posibles inversores del exterior, ¿no? Justamente es el lema que estamos trabajando en esta nueva edición de FECOL, que es una región para invertir. Están todos invitados entonces a aquellas empresas que están viendo el programa, que estén interesados en participar para poder sumarse en estas opciones, estas oportunidades de negocios. Exactamente, es una opción más para participar de la feria y no quedarse afuera de esta nueva edición.